Muy bien, gracias Claudio por venir. Voy a hacer una presentación de una línea. Claudio Romero, legislador de la ciudad, somos compañeros de Bloque Vamos Juntos, preside la Comisión de Presupuestos e integra un montón de otras comisiones como Ambiente, Derechos Humanos, Justicia, Relaciones Interjurisdiccionales y Salud. Bienvenido. Gracias, Caro. Gracias por la consideración de invitar al primer programa. Y bueno, muchos éxitos a todo el equipo, a la producción, a la técnica. Y bueno, que este sea un nuevo espacio y cada vez que uno intenta empezar un nuevo espacio, una nueva actividad, sé con la adrenalina que se toma y bueno, que eso se vaya bajando con el correr de los minutos y puedan disfrutar de algo tan lindo y tan mágico como es la radio, que es para mí uno de los mejores medios de comunicación masivos, porque es lo que te permite... Vos no sabés quién está del otro lado, cómo está vestido, cómo habla, qué edad tiene... Hay un montón de cosas que la radio te deja una magia, desde la invención de los teatros radiales o los teleteatros, fue generando una mística a la radio que algunos van perdiendo pero otros no lo siguen sosteniendo. Entonces, bienvenido a este mágico mundo de la radio. Muy bien, muchas gracias y qué bueno que aceptaste el desafío de acompañarme en la primera sección del primer programa. Probablemente la más difícil. Eso es lo... a veces... A lo mejor no sé si lo más difícil o lo más arriesgado. Sí. Bueno, ¿qué opinas de la apertura de sesiones, el discurso de la reta o algo que quieras decir con relación al inicio del año parlamentario desde tu percepción como legislador que participaste de la asamblea? Bueno, creo que fue una sesión un poco esperada. ¿Por qué? Porque Horacio viene de gestionar esta ciudad tanto en su rol de jefe de gabinete como después de jefe de gobierno de 12 años. Es una persona con mucha experiencia. Creo que en la República Argentina me animaría a decir hay pocos funcionarios con la experiencia del rol de gestión que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Eso es fundamental porque a la hora de formar equipo, a la hora de ver cómo vas a gastar tu presupuesto, a la hora de ver qué leyes necesitas que te sancionen para poder construir tu gobierno, cómo te organizás en las coaliciones, cómo vas creciendo con las alianzas políticas, los 12 años de experiencia de él lo ponen como en un primus interpares con otros dirigentes de todo el país. Porque es una persona que ya no tiene que experimentar, no tiene que improvisar, es una persona que tiene una metodología de trabajo que todo aquel que conoce la metodología de trabajo del gobierno de la ciudad, de su seguimiento, de cómo los ministros cada 15, 20 o 30 días tienen casi, no digo rendir cuentas, pero tienen que dar un seguimiento de cómo invierten el dinero, de sus planes, tienen plazos, tienen metas, tiene una organicidad que me parece que solo una persona con la capacidad de Horacio lo podría haber impuesto, lo impuso así como jefe de gabinete y se fue llevando estos 12 años. Eso como primera consideración, me parece que todos sabemos quienes lo conocemos para dónde va Horacio y como siempre sí te deslumbra en la visión que tiene y la apertura en la globalidad de pensamiento. Nosotros somos un espacio político que nos costó llegar al gobierno, es un espacio que nació jovenmente en el año 2003 y que pudimos ganar en la elección de primer turno pero perdimos en el segundo turno que fue la segunda vuelta. Allí no nos arrogamos de que la gente no nos entendió, la gente no sabe cuáles eran nuestras propuestas, sino al revés, que nosotros no le transmitimos a la gente, por eso la gente no apostó a nosotros. Entonces cuando vos te das un baño de humildad y arrancás, así a partir de allí nos convertimos como digo yo en una maquinaria de ganar elecciones pero porque nos convertimos en una maquinaria de ganar elecciones no como hay en otras provincias prevendarias en dar para que nos voten sino en administrar y demostrar que somos un espacio de administración que administra con eficiencia, con coherencia y a partir de allí todos los turnos electorales nos fueron favorables algunos por más otros por menos pero pudimos transmitir al electorado lo que nosotros pensábamos y creo que el electorado nos premió con eso. Para ir puntualmente a lo de Horacio describió las 10 o 12 cosas más importantes de la educación la pluralidad de la ciudad cómo él ve de aquí para adelante cómo tiene que estar la industria del conocimiento la salud el rol del género nosotros somos el único estado que tiene un presupuesto con perspectiva de género digo me parece que fue muy amplio y muy muy bueno el discurso de Horacio que hoy no te podría dar uno o dos detalles pero te diría que me parece que se reduce con hacer una vista rápida de la ciudad y ver qué linda que está la ciudad cuando alguien tiene un amigo o un pariente que viene del interior o del exterior te dicen cada vez la ciudad de Buenos Aires está más linda eso me parece que reduce lo que dijo Horacio que más que las palabras son hechos que uno no puede ver todos los días muy bien yo agrego porque también estuve en la sesión en la apertura que repitió para mi alegría en un par de ocasiones si no en tres el compromiso firme de la ciudad para hacer frente al cambio climático así que eso en la última parte del programa lo vamos a abordar ampliamente no solo con noticias sino justamente en comunicación con la gerente de cambio climático de la ciudad así que paso a la siguiente pregunta que es ¿qué aprobamos ayer? ¿qué querés destacar de la sesión de ayer en la legislatura? Bueno a veces las sesiones de la legislatura que los invito a que todos los vean por el canal de la ciudad porque es una forma de participar también con escucha y de escuchar después exigirnos a los legisladores o pedirnos tal o cual tema y ver cómo funciona fue un poco aburrida porque todos los temas que tienen que ver con presupuestos son aburridos a mí mismo me pasa cuando tengo que leer puntualmente los incisos porque parece que la gente no lo va a entender pero es muy simple primero lo que hemos votado es la suspensión del consenso fiscal federal ¿qué era el consenso fiscal federal? una ley que en el año 2017 en realidad más que una ley fue un acuerdo que hizo en aquel momento el presidente Macri con los 23 gobernadores y con el jefe de gobierno de ir reduciendo impuestos como los ingresos brutos que son los más conocidos que son impuestos recesivos eso tenía una baja gradual y todos nos habíamos comprometido entre el 2017 y el 2020 llevar algunos impuestos a nivel cero con la asunción de este nuevo gobierno lo que se decidió es suspender ese consenso fiscal porque las provincias dijeron mira nosotros nos transfieron fondos sí porque con la gestión de Macri fue cuando más fondos se han transferido pero necesitamos mejorar nuestra recaudación entonces tenemos que suspender el consenso el presidente llamó nuevamente a los 23 gobernadores y a nuestro jefe de gobierno en este caso y les hizo un acta acuerdo donde todos quedaron en suspender por lo menos en el año 2020 aquella reducción de impuestos lo que significa que nosotros primero votamos una suspensión de tres incisos que están vinculados con los ingresos brutos los impuestos a los sellos y el impuesto inmobiliario entonces esos tres ¿qué pasa? ¿sube algún impuesto? no señora no sube ningún impuesto lo que hace volvemos a las tasas y a los guarismos que teníamos en el año 2019 y lo segundo que se votó es la tarifaria fiscal ¿qué es la tarifaria? es aquella que a fin de año una ley de muchos artículos y de unas cuantas páginas que establece en cada actividad lo que tiene que pagar por ingresos brutos por impuestos a los sellos en este caso o por inmobiliario y entonces para que no haya ninguna duda y el contribuyente sepa que tiene que pagar se retrotrajo casi todo el 2019 salvo dos o tres cuestiones que se vieron beneficiadas una por ejemplo se bajó a la mitad el duplicado de la licencia de conducir a distancia que cuando la votamos en diciembre era de 1.120 pesos y ahora la hemos reducido a 560 pesos y otra cosa muy importante nosotros en la gestión nacional anterior le habíamos puesto una ventaja a la industria del conocimiento de exención de impuestos bueno este gobierno actualmente la sacó pero existe un registro entonces todas aquellas empresas que estén en ese registro que tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires y que tributen en la ciudad de Buenos Aires nosotros las consideramos industrias con lo cual hasta 130 millones de pesos de facturación van a tributar cero entonces hasta que revise el gobierno nacional nosotros no le vamos a cobrar ningún tipo de puesto y después de ese tipo de facturación es 1.5 que es el ingreso bruto de esa actividad 130 millones parece mucho pero no lo es porque 130 millones si lo dividimos por 12 son entre 10 y 11 millones de pesos por mes que eso es una pyme eso es una pequeña y mediana empresa y ahora si voy a volver a la primera pregunta que dijo nuestro jefe de gobierno en el recinto 7 de cada 10 empleos que se generan en la ciudad de Buenos Aires lo da una pyme lo da una pequeña o mediana empresa entonces en este caso estamos beneficiando a la pequeña y mediana empresa y a la industria del conocimiento que todos dicen queremos apostar al conocimiento dice el gobierno nacional pero le suspende una ley que les da ventaja nosotros la verdad que lo estamos fortaleciendo a las industrias del conocimiento y que sean pequeñas y medianas empresas muy bien Tomi tenés alguna pregunta que le quieras hacer al diputado en esto se empieza a diferenciar la ciudad respecto a lo nacional con el cambio de signo político digamos ustedes apuestan a llevar una medida para que los inversores privados las pymes y todo puedan desarrollarse con menores impuestos y tienen las herramientas para diferenciarlo o van a estar muy atados a la política nacional nosotros intentamos no diferenciarnos lo que intentamos es seguir una línea coherente como dijimos antes siempre tuvimos esta línea coherente el que cambia es el gobierno nacional esto como primer perfil de pensamiento lo segundo es es muy difícil en un país donde nosotros nos podemos endeudar al 4 o al 5% tomamos créditos más altos o donde vos hoy hay una recesión tan grande hay una mayor recesión que hubo en agosto en septiembre y en octubre han bajado lo que yo no voy a decir no es valorativo sino descriptivo han bajado la venta de autos cero kilómetros han bajado las escrituraciones de los inmuebles por ejemplo para dar dos datos hemos recaudado un 42% más que en enero del año 2019 ahora eso es mucho o es poco o es poco porque la inflación fue del 53 lo que quiere decir que la expectativa económica cada vez va peor en este país entonces en un país donde vos no tenés regla de juego clara porque un bonista te prestó plata y no se la devolvés donde no hay plan económico en un país donde no hay presupuesto es muy difícil que la gente quiera venir a invertir siempre la ciudad de Buenos Aires va a hacer todo lo posible para darle la mayor cantidad de garantías pero las cosas que dependen del gobierno federal no la podemos resolver y la verdad que te voy a repetir no nos queremos diferenciar queremos trabajar en conjunto de hecho estábamos viendo hace un ratito a nuestro ministro de salud de la ciudad trabajando con con el subpar del área nacional por estos casos del coronavirus y ese es uno de los temas donde por ejemplo no puede haber distinción de pensamiento ni de ideología ni de pertenencia política lo que nosotros queremos trabajar es en un consenso dentro de un marco de racionalidad y siempre que haya reglas de juego claro y estemos garantizando el republicanismo y la institucionalidad de la República Argentina justamente te iba a decir que a modo de cierre porque tenemos un minutito más si querías elegir hacer alguna referencia al coronavirus sea por el caso que apareció el segundo caso o si preferís hacer alguna referencia a tu proyecto que acompañé como coautora de rescate de animales o algún otro proyecto que entiendas que querés comunicarle a los oyentes mira de todos los proyectos que hemos presentado me parece que hay uno que es muy simple que es el de maniobra de Heming que es esa maniobra cuando la gente se ahoga y te atagantás y vos sabés que la ciudad de Buenos Aires ni el país tiene una capacitación sobre esa maniobra nosotros la estamos proponiendo en todas las en todos los restaurantes en todos los lugares donde recién presentamos el proyecto obviamente lo vamos a trabajar con la subsecretaría de trabajo lo vamos a trabajar con el área respectiva de los gastronómicos el sindicato etcétera porque la verdad que eso salva más vidas que los defibriladores el tema del defibrilador se puso de moda y no salva tantas vidas como lo salva esta maniobra en datos donde hay estadísticas como Europa entonces nos parece que esa va a ser una ley que la vamos a poder sacar rápidamente y que le va a traer algún beneficio a la gente muy bien muchas gracias Tommy algún comentario más muchas gracias muchas gracias por venir y la verdad es un placer escucharte la verdad muy ameno todo como lo has explicado te invitamos a que vuelvas pronto al programa cuando guste puede ser un invitado permanente cuando guste o bueno nos comunicamos por teléfono para no hacerle venir con mucho gusto y la verdad que nuevamente desearles éxito el mejor la mayor gratitud por haberme invitado en el primer programa y esperemos que les salga todo bien y gracias a disposición muy bien muchas gracias nos escuchas y te escuchamos comunicación en todos los sentidos Radio Sol Radio Sol la radio más escuchada de internet